Esta próxima canción que elegí significa mucho. Quizás no sé si la hubiera escrito o no, pero marcó mucho mi infancia y la de muchos que estamos acá y seguramente la de más de uno que está adelante. Me escribió muchas canciones, ídolo total, se fue, ya no está con nosotros y queremos hacer una especie de homenaje para el señor Gustavo Cerati en su época de Soda Estérea. Una versión un tanto distinta, espero que les guste. Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenador Rock and roll Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma a mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seguimos Siempre seremos todos Los dos No seas tan cruel No seas tan cruel A ver No tenemos dónde ir Y somos como un área desbastada Carreteras sin sentidos Religiones sin motivo ¿Cómo podemos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos Uh, 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 yeah No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel ¡Uno, dos, tres! Gracias, totales.